...del año, y ningún estreno norteamericano y ningún estreno argentino, solamente dos. Uno español y otro ruso. Dos películas que tienen quizás alguna similitud, porque las dos tienen algo que ver con lo romántico. Sin embargo, una es muy buena y la otra no tanto. La española, Tengo ganas de ti, de Fernando González Molina, un director que en la Argentina se lo conoce a través de una miniserie que se dio por la TV pública, llamada Los hombres de Paco. Está basada en un libro del italiano Federico Bocia. Este mismo director, Fernando González Molina, ya había dirigido la primera parte de esta historia, algunos años atrás, con el título de Tres metros sobre el cielo. Es una historia de amor. En aquella era el primer amor del joven protagonista, llamado H. Y en esta segunda parte es la historia de un triángulo amoroso, la de aquel primer amor y la de un nuevo amor que en un momento determinado se juntan. No dice nada nuevo en lo cinematográfico y tampoco dice nada nuevo en cuanto a historias de amor. Solo que en España, tanto la primera parte como esta segunda, tuvieron un éxito descomunal, porque su protagonista es Mario Casas, un astro muy joven de la TV española. Todas las chicas son fans de este personaje de la televisión española. El otro estreno de la semana es la rusa Fausto, del director Alexander Sokurov. Sokurov es uno de los directores más importantes de la cinematografía actual. ¿Por qué? Muchos lo consideran el heredero de Andrei Tarkovsky y tienen algo de razón. Desde el año 1996 viene haciendo películas, una tras de la otra, sumamente importantes, como Madre e Hijo, Padre e Hijo, El Arca Rusa. Y una tetralogía a propósito del poder, que comienza con Moloch, que tiene como personaje central a Hitler. La segunda, que es Taurus, que es sobre Lenin. Y la tercera, El Sol, sobre el emperador japonés Hirohito. Esta última, Fausto, está basada en la obra de Johann Wolfgang von Goethe, el escritor alemán, que a principios del siglo XIX escribió esta historia, que es casi una metáfora a propósito de un personaje que, desde su infelicidad, se convierte en un personaje peligroso. Y es un poco esa frase, la de la infelicidad genera personajes peligrosos, la que sigue Sokurov en esta tetralogía que concluye con esta obra. Insisto, tan importante y tan interesante como sus anteriores producciones. El caso de El Arca Rusa, una película que todos recordamos, un plano secuencia filmada en el Hermitage, en Rusia, que tiene unas características técnicas y una calidad plástica insuperable. Una semana con solo dos estrenos, El Español, Tengo ganas de ti, de Fernando González Molina, casi intrascendente, el otro muy importante, Fausto de Alexander Sokurov, una de las grandes películas del cine ruso actual, premiada con el León de Oro en el Festival de Venecia.